Remedios caseros para ahuyentar a los mapaches. Dispositivos para ahuyentar a los mapaches. Hay aparatos especiales para ahuyentar a los mapaches, son dispositivos de miedo, los mapaches se asustan y esperemos que no regresen. Pueden ser rociadores de agua, reflectores, reproductores de ruidos o música, generadores de ruido ultrasonicos. Estos dispositivos de miedo pueden funcionar bien. Sin embargo, en ocasiones no suele ser un método efectivo para alejar definitivamente a los mapaches. 2. Orina de depredador para alejar a los mapaches. Estos bellos animales pueden llegar a creer que hay un depredador en la zona y se irán rápidamente. Esta es una buena decisión, suelen ser efectivos la orina de pumas, coyotes, gatos monteses, orina de lobos. ¿Cómo encontrar la orina de un depredador? Se encuentra en algunas tiendas especializadas, tanto virtuales como físicas. ¿Por qué haces el depredador? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.